Le dije a mi padre, me voy para el extranjero A buscarme la vida, a ganar un dinero Porque aquí trabajo no encuentro Por eso creo ha llegado el momento No te preocupes que vuelvo mamá Con tristeza en los ojos llegó la despedida Una mano en la maleta, en la otra el billete de ida En la escalera mecánica del aeropuerto Muerto de miedo por dentro, pero seguro de mi decisión La rumba del emigrante, cuando no encuentra salida Cuando es que tira pa'lante con lo que se tiene y buscarse la vida Y a la fría en la terra llegué solo y perdido Suerte que me acogió la amiga de un amigo Yo sin un plan, ni una papa de inglés Tirandillo dos meses después Me ganaba el pan y el abrigo Y así poco a poco Fue pasando el tiempo Cada vez más feliz que yo me iba sintiendo Cuando tú eres el dueño de tu destino A tu manera yaciendo el camino Aprendiendo ya de los mistakes La rumba del emigrante, cuando no encuentra salida Cuando es que tira pa'lante con lo que se tiene y buscarse la vida La rumba del emigrante, cuando no encuentra salida Cuando es que tira pa'lante con lo que se tiene y buscarse la vida Y de verdad Prometo volver algún día A la tierra que me vio crecer Al sol, a la siesta, al mediodía Ay, pero como allí La cosa está tan mala Con esa crisis que nunca se acaba Ese día tendrá que esperar La rumba del emigrante, cuando no encuentra salida Cuando es que tira pa'lante con lo que se tiene y buscarse la vida La rumba del emigrante, cuando no encuentra salida Cuando es que tira pa'lante con lo que se tiene y buscarse la vida La rumba del emigrante, cuando no encuentra salida Cuando es que tira pa'lante con lo que se tiene y buscarse la vida La rumba del emigrante, cuando no encuentra salida Cuando es que tira pa'lante con lo que se tiene y buscarse la vida Cuando es que tira pa'lante con lo que se tiene y buscarse la vida Cuando es que tira pa'lante con lo que se tiene y buscarse la vida Gracias por ver el video